Atención, hoy Marie Claire va a estar con nosotros y Héctor Soberón enojado con Michel Viet que dice que era menor de edad cuando hizo el video. Y ¿quién era realmente el actor del video? ¿Y qué tiene que ver en este triángulo entre Soberón, Michel Viet, Araceli Arámbula y Eduardo Berastegui en los camarines de Televisca? ¿Eh? Hoy vengo muy malo, ¿eh? Prepárense para un programa fuerte, vamos rápido. Señoras y señores, música de tensión, música de recontra, recontra, tensión. ¿La estoy escuchando en los tambores o no? Elisa está enferma, por eso estoy solo aquí. A ver, Michel Viet va a lo de Jordi, va a lo de Mara Patricia Castañeda y dice que era menor de edad. Lo sugiere, lo dice, lo especula con que tenía la misma ropita del programa ese que hacía de infantil. Y dice, obviamente, que era menor de edad. Ahora, Soberón dice que no era menor de edad y que no era él del video. Esto está muy raro porque hasta ahora era el video de Héctor Soberón y Michel Viet. Un video que hace 20 años se subió después cuando se estaban por divorciar. Se salió ese video de control y sigue acusando, Michel Viet, a Héctor Soberón. Héctor Soberón se cansó y habló, pero tenemos una sorpresa. ¿Qué tiene que ver en todo esto? Eduardo Verás. Una vez más volvieron a hablar. Una vez más volvieron a atacar. Han pasado 20 años, 20 años y seguimos con el mismo tema. Cosa que a mí, créame, no me interesa. No me interesa en lo más mínimo. Pero bueno, 20 años. Y cada vez que habla, dice que no va a volver a tocar el tema. Para 4, 3 años, vuelve a decirlo. ¡Qué cansado eso! ¡Qué cansado eso! Y yo, la verdad, no me gusta atacar, ni te voy a atacar, mija. No te voy a atacar. Esto también me afectó a mí. Al igual que a ti. A mí me afectó en imagen, en el trabajo. He recibido amenazas, he recibido insultos. Pero aún así, sigo estando aquí, presente. Y dando la cara siempre de frente. Y hablando con la verdad. Por respeto, por respeto a mi familia, te lo pido. Ya guarda silencio. Por respeto a tu familia, guarda silencio. Por respeto a tu pareja, guarda silencio. A ese muy cansado, estar escuchando esto, y esto, y esto. Por favor, guarda silencio. Sé que estás tratando de promulgar una ley. Se me hace maravilloso, la verdad. Y si se logra, yo voy a ser el primero en esa fila para afirmarla. ¿Por qué? Porque yo siempre he apoyado y respetado a la mujer. A mí me educaron con respeto y valor hacia la mujer. Tú te has cansado de decir de mí que yo nunca te respeté, siempre te falté el respeto, y que dentro de la telenovela, que te daba besos de lengua. La verdad, no me acuerdo si sucedió. Y si llegó a suceder, fue cuando tú y yo ya teníamos una relación. Eso no es pecado. Pero te voy a decir una cosa. Yo he trabajado con muchas actrices. Con muchas. Y he tenido escenas muy fuertes. De cama, hasta de triple X. Y me creerás que ninguna mujer, ninguna actriz, se ha quejado al contrario. Siempre las he respetado. Pero aún así, yo me he conservado en la línea. Llevo 20 años diciendo que no soy y lo sigo sosteniendo. Tú llevas 20 años diciendo que soy yo, que eras una menor de edad cuando empezamos tú y yo a andar, que fue dentro de la telenovela, y que en el famoso video que tanto me acusas, que yo lo hice o que lo distribuí, soy yo y tenías 15 años o eras menor de edad. Cosa que no es cierto. Comentas en varias ocasiones que no tienes manera, manera de comprobarlo. Más sin embargo, ¿quieres que crean que soy yo? Bueno, a ver, música de tensión. A ver, ¿qué está pasando acá, Michelle? ¿Qué edad tenías cuando hiciste el video? ¿Ustedes se conocieron? Claro, sí. Tenías 16 cuando te conociste, empezaste a trabajar en la novela con Héctor Soberón. Después se pusieron de novio, después se casaron. Es decir, el tema es el video. Cuando se hizo ese video, que apareció por ahí, ¿tenías 18 años, tenías 17 o 19? Hay una gran diferencia entre 18 y 17. Para la ley y para lo moral. La verdad, las cuentas no nos cierran. Es decir, si naciste en el 79, tenías 18 años. Ahora, la verdad es que vos tenías, Michelle, una vida muy activa. Y eras muy amiga de Araceli Arámbula. Pongan fotito. Vamos, empiecen el birrol. Empiecen el birrol. Porque aquí vemos a Eduardo Berastegui, a Michelle Viet. No está Araceli Arámbula. Ahí ella recuerda a Soñadora. Esta foto la sacó Michelle Viet. La sacó. Sacó todas estas fotos que tenía con Berastegui. ¿Por qué la sacaste, mamita? ¿Por qué sacaste la foto? Claro que después de Héctor Rápido tuviste un nuevo galán. ¿Qué pasó entre Michelle Viet y Eduardo Berastegui, que en ese momento estaban trabajando en Televisa? Y él estaba con Araceli Arámbula, su gran amiga. ¿Qué dicen los pasillos de Televisca? ¿Qué dicen los pasillos de Televisa? Michelle Viet. ¿Por qué tanto recuerdo y cariño por Eduardo Berastegui? ¿Quién era el del video de Michelle Viet? Era Héctor Saverón. Héctor dice que estaba operado y que ya había otro galán. Era el otro galán. ¿Estaba por esa época también, por ahí, dando vueltas, Eduardo Berastegui? Te dejo tarea para el hogar, Michelle. Que hagas bien las cuentas. ¿Quién era el del video realmente? ¿Por qué Héctor dice que no era él? ¿Y realmente eras menor de edad? Todas estas preguntas te las dejo para que las puedas contestar, porque es importante. Frente a tantas mujeres que denuncian y dicen cosas, y estamos hablando de Sacha Sokol, que es menor de edad, era menor de edad realmente, que haya transparencia en todas las denuncias. Para que no confundamos al Me Too, que es tan sagrado, no lo ensucien. Seamos responsables con lo que decimos. Y si lo hacemos esto, ¿por qué? Porque las denuncias tienen que ser limpias y claras, para cuidar a las próximas que van a ser las denunciantes. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo, y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. ¡Caiga quien caiga! Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! ¡Compartete! Ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula chisme, no like y campanita tan tan. ¡Premianos con tu like! Nuestra misión 24-7 es informarte Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes.